Si ya no deseas más mi amor Puedes marcharte sin condición Yo ya no quiero sufrir más Estoy cansado de tanto llorar Déjame vivir, déjame ser feliz Déjame encontrar la felicidad Déjame vivir, no quiero aún morir Déjame por favor, ingrata mujer Música Le pido al creador que me ayude Que no llore más mi corazón Ya no podemos vivir así Sal de mi vida, quiero ser feliz Déjame vivir, déjame ser feliz Déjame encontrar la felicidad Déjame vivir, no quiero aún morir Déjame por favor, ingrata mujer Música Déjame vivir, déjame ser feliz Déjame encontrar la felicidad Déjame vivir, no quiero aún morir Déjame por favor, ingrata mujer Música Déjame vivir, déjame vivir Déjame vivir, déjame ser feliz Déjame vivir, déjame ser feliz Déjame encontrar la felicidad Déjame vivir, no quiero aún morir Déjame por favor, ingrata mujer Música Música